Nunca tus pascar arriba que todo tende caer Para calar patas doutros, ni un día de haber Marmuras siempre de miñe, marmuras de miñe doutros No inferno te suma cama, para te deitar un poco Atendedoteo primero que nunca se perde un ingenue Pérdese por marmurares, la vida de cada queñe Pérdese por marmurares, la vida de cada queñe Atendedoteo primero, o doce más no es... O doce más no es... Ay, lelelelelele, ay, lelelelelele Ay, lelelelelele, ay, lelelelelele Ay, lelelelele, ay, lelelelele Ay, lelelelelele, ay, lelelelelele Anche de mi你想 dicen Anche de mi also dice Anche de mien dicen Anche de mien dicen Anche de mien dicen Anche de mien dicen Nan dicho a De NUNXじゃあ Mind deas tan tres amargura Un torpillo tan pequeño Baixe, baixe, podes sendo Hasta acabar falma Sehrto Hay que dar y re least ver Resver a tu casa ув வ Min вз笑 En tu hoguero Around tu hoguero Noti tu hoguero abroz ATENDGO TU PRIMEIRO QUE incoming sescer En bajo Ir La vida de cada quien Falta el monter original Suscríbete La vida de cada quien Hacen de no te oprimiró Todos demás no es Lelelelele 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 Aunque de mí mi chan dijan Aunque de mí mi chan dejan Aunque de mí mi chan dijan De un hondizo de ni ven Aunque de mí mi chan dijan Aunque de mí mi chan dijan Aunque de mí mi chan dijan De un hondizo de ni ven Aunque de mí mi chan dijan Te enseñas tanta amargura En un corpillo tan pequeno Baixe, baixe podesendo Hasta acabar falmeguendo Baixe dai, rexo el beiro Rexo para a tua casa Se na miña casa e fume Na tua queima que abraza Atende do teu primero Que nunca se perdeu mil eñe Pérdese por madura La vida de cada queñe Pérdese por madura La vida de cada queñe Atende do teu primero O doce maiz noe O doce maiz noe Lelelelele Ailelelele... Ailelele... Aunque de mí mi chan dijan Aunque de mí mi chan dijan De un hondizo de ni ven Aunque de mí mi chan dijan Aunque de mí mi chan dijan Andalá límite, al líquido y al líquido, y al líquido y al líquido